Y ahorita me da un orgullo enorme poder decir que gracias a ti, a ustedes, a cada uno de los que están aquí presentes y los ausentes que están chambeando el Estado de Sonora, ahorita tiene una fortaleza nunca antes vista. Hemos podido tener el temple, la decisión para poder corregir, arreglar y entrarle a resolver los problemas de Sonora para poder ofrecer un mejor futuro para todos.